Apa, apa, apa Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana más de mi nueva alimentación, una semana más de videos Hoy es 24 de diciembre y yo estoy aquí filmando videito para tener para el lunes de la semana que viene Porque si no filmo hoy, no filmo más, porque bueno, mañana 25, también sabemos que es reuniones y juntadas Por lo menos aquí en Argentina, es como que también se sigue festejando El 26 cumpleaños mi sobrina, el 27 cumpleaños mi mamá y mi tía y ya es lunes 28 Pero antes que nada, antes que nada, para pasar este momento juntos y charlar Y que sea como un ten, como un ten de de Alice en el País de las Maravillas Se van a hacer su Joel Moment de la semana En mi caso es la de siempre, la confiable, la que se hace más rápido porque tengo otras opciones Pero como son en hebras, tarda más Y este es té verde con hielito, té verde frío Me encanta, aparte hace bien para estos calores que tengo Por estar así como con el aro de luz y sin ventilador ni aire Saben que se pueden, tienen y quieren suscribirse al canal, ponerle me gusta Dejar un comentario que ayudan un montón, saben que eso me ayuda muchísimo Y aparte muchas gracias por el amor y el cariño de siempre Se los agradezco, saben que yo estoy ahí respondiendo mensajitos Cuando me lo escriben, charlamos ahí por el feed de YouTube Me pueden seguir en mi Instagram que es joelabadok ¿Vieron que yo les dije? Quiero hacer algo de Navidad Quiero hacer algo de Navidad, pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Me avisaron ayer por cucaracha, en realidad por Instagram Una suscriptora que estaba el nuevo video de Morat con Dana Paola Le dije, apa, y es navideño Y me metí y pues sí, era navideño Así que soy muy feliz Soy muy feliz porque yo quería hacer un video navideño Pero no sabía de qué Y como no sé si le gustan los tags y esas cosas Dije, no sé si lo voy a hacer, porque no sé si lo van a ver Porque por otro lado mi psicóloga me dice No tenés que hacer las cosas que la gente te debe Tenés que hacer las cosas que vos tenés ganas Y yo digo, pues sí, tiene razón Pero por otro lado digo, por ejemplo, el de Blackpink Tuve muchas ganas de hacerlo, aparte es una colaboración Con mi amiga Chuli del amor Y no lo fueron a ver, no lo fueron a ver, no lo viven a ver El de Blackpink Vayan a ver esa video reacción y denle amor y cariño No sean malas personas Porque si no van a soñar con ese pájaro, ¿vieron? Ese pájaro raro que no es un búho Dicen como que es un pájaro fantasma Que va a aparecer por acá Van a soñar con eso, sí Así que vayan a ver Vayan a ver el video de Blackpink Por favor, por favor Vayan a verlo Vayan a verlo porque si vienen cosas muy random en el canal Yo entiendo que aman a Dana Pero vienen cosas muy random Vienen blogs que los estoy grabando y editando Así que van a empezar a ver varios blogs Van a empezar a venir covers Yo ahora que vuelvo a unos aires Van a ver cosas raras también Así que tienen que acostumbrarse a no saber que viene Y a quererme igual ¿Cómo le pasaron a Navidad? Déjenme en los comentarios cómo le pasaron a Navidad Si le pasaron lindo, si no Empiezan mis vacaciones Me tomo una semanita Así que hasta el 4 de Enero no retomo ninguna actividad Ni las clases, ni el trabajo aburrido feo del que tengo yo Ni ensayos, ni nada Así que totalmente así como Pero bueno acá, para ser constante en Youtube Pues sí estoy yo aquí filmando tío Así que pues voy a subir video igual No voy a quejarme de comentarios de la gente hoy Hoy no va a estar esa parte del video Porque aparte es como que nada Estamos como en la época de las fiestas Así que síganme comentando idioteces Que los voy a seguir borrando Y bloqueando Es lo único que voy a decir Vamos a reaccionar a ese video de Dana con Morat Que me da mucha intriga Tienen video por lo que vi Yo voy a poner play a lo que yo creo que es el video Y voy a reaccionar a eso Vamos a ver que onda Hay esos zapatitos Apa, apa, apa Es como tipo mexicano Como mexicano Como tejano Toda verde me encanta Ese peinado me gusta Y aparte está un poco más morocha Siento en mi corazón Me gustaría verla más morocha Dana por 3 Mire con el gorrito No está mal el chico El outfit del pibe Ay, él ya se ríe Me encanta la voz de ellos O sea, ellos tienen muy linda voz Muy linda voz ellos Me encanta Él se puso el saquito gris Con el gorro Tiene más bondero Otro está como de negro Otro de azul y de rojo Qué lindo Pilo de gallina Me encantó Tiene mucha onda Me encanta la reversión que hicieron Amó No, me encanta Tiene mucha onda Tiene mucha onda Se escucha súper lindo Está todo tranqui Todo chiquito Como No hay nada Como estridente Qué lindo Dulce Súper lindo Ay, sí Eso tenía que estar Gracias Porque eso era necesario Qué lindo Ese contracanto Que hizo Tengo piel de gallina Hasta en los pies O sea, digo No me voy a como levantar Y poner a mostrarme los pies Porque no viene al caso No, fin de semana No te voy a ver a vos Pausa No les puedo mostrar los pies Porque no viene al caso Porque no voy a hacer Como una contorsión Rara Pero fue hermoso Fue como súper lindo Fue muy lindo Fue muy lindo O sea, si bien fue algo súper tranqui Estuvieron como súper armoniosos Los cinco Cantando Fue como tranqui Como que no le dieron Con un caño Ni con más No Fue como mucho más tranqui Que All I wanna Christmas is you Fue como mucho más tranqui Y mucho más como Tipo soul Tipo así como folk No sé Me súper gustó la onda Aparte Me gustan mucho las reversiones Me gusta que los artistas Salgan como de la zona En la que es la canción Y puedan reversionarlos Por eso amo a Fabiana Cantillo Con todo mi corazón Es una cantante argentina Que si no la conocen Vayan a conocerla Porque hace covers De otros artistas Y le pone cosas distintas Por eso también me encanta El álbum de Natalia Lafurcade Que hizo reversiones De otros cantantes También me gustó mucho Porque me gusta eso Me gusta como Ver como el alma del artista Como es el estilo Y lo que le pone A ver Yo ya conozco una versión original Y me hacen la misma No me sorprende mucho Porque ya está Ya lo conozco Ya sé que existe En cambio acá Como en este caso Hicieron cosas distintas Armaron voces Le pusieron esta onda más mexicana Por lo menos para mí Yo que soy de México De México Ya que será el estar viviendo en México Ya que será el Yo que soy de Argentina Escucho eso Y se me viene México A la cabeza automáticamente Digamos No se me viene como por ahí Que también se suele usar El country Estados Unidos Se me viene mucho más México Entonces Me gustó mucho esa onda Que le pusieron Las voces que armaron Dana Dana está hecha Para estas cosas O sea Me gusta mucho más en esto Que en pop Me gusta más en esto Me gusta más en Disney Me gusta más en la de Netflix Me gusta mucho más Bueno obviamente en Wicked Si no vieron ese video Vayan a verlo Me gusta mucho más en estos estilos Porque es como que su voz Fluye mucho más Primero como que son canciones Que están compuestas Como con muchas más notas El pop es bastante más acotado Y aparte La voz fluye Bueno su voz livianita Y va Y después la pone Más grave Y va a los graves Entonces es súper disfrutable Escucharla Hacer como Ir por todas las zonas Por las que ella va Inclusive en esta canción Que fue súper tranca Usó su voz de pecho común Ahí llegaron todos los niños Y empezaron a gritar Espero que no se escuche Son siete niños Espero que no se escuche Usó su voz de pecho Usó su voz mixta Fue súper lindo lo que hizo Y yo también A mí Morat me encanta Me parece una banda súper genial Yo no sé hace cuánto está Yo no la conozco hace mucho La conozco hace dos años Parece una de las bandas nuevas Tipo que son muy geniales En serio Así fue como súper lindo Escuchar como esta colaboración Entre ellos Y me encantó Quiero que Dana saque Un CD entero de Navidad Sí Quiero que Dana saque Un CD entero de canciones De películas Sí Quiero que Dana saque Un CD entero de musicales Sí Quiero todo eso Porque es lo que más me gusta Y lo que más me ansía escuchar Yo sé que ahora va a sacar un CD Y no sé si me da mucha alegría Porque siento que va a ser Como la onda Como pop O reggaetón O trap Y su voz no se luce igual Hablando de el video Era súper sencillo Era ella como en esa base Como ella con los tres colores distintos De ropa Que eso también estuvo buenísimo Y con ellos cuatro En esta otra parte También Los colores los recuidaron Tenían colores Como sus gamas Eran como súper parecidas Eso también estaba buenísimo Como que había una de cada color De ellos cuatro Y Dana Las tres Danas que había También tenía una de cada color Así que eso también estuvo Como súper interesante Y súper lindo Y fue como súper tranqui Eran como tomas Tomas generales Tomas medias Primeros planos Y como ellos más como interpretando Y cantando esta canción Y dando la alegría Que merece esta canción Así que nada Fue súper lindo La escucharía de nuevo Sí La reescucharía de nuevo Porque me encantó Espero que hagan más cosas juntos Siento que las voces De O sea En unión Sonaron súper lindas Se los disfrutó Ellos Se la disfrutó A Dana Se los disfrutó Juntos Así que la verdad Que cumple para mí Con lo que es una buena Y una linda colaboración Así que espero Que hagan algo más Espero Si me están viendo En este video Morat y Dana Hagan más cosas juntos El público se los pide El público se los pide Así que háganlo Hasta que haya volvido Esta semana Espero que les haya gustado Dijenme en los comentarios Que les parece a ustedes Si están o no de acuerdo Con lo que yo opino De la canción De lo que hicieron Y todas las cositas Que fui hablando Así que déjenme ahí En los comentarios A ver qué onda Saben que se pueden suscribir Ponerle me gusta al video Y dejar un comentario Todo eso ayuda un montón Y es gratis Es gratis No les cobro No les cobro Por ahora Por ahora Esto hace ASMR O no lo sabremos Hasta que lo escuche después Fue un año súper lindo Desde que volvió a YouTube Como que siento que esto Me hizo volver a estar feliz A estar bien La verdad es que Lo artístico este año Fue horrible No actué No canté No bailé No ensayé Di clases online También clases online Y fue como súper 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 feo De ese lado Y desde que volví a YouTube Más o menos en julio Como que volví a sentir Como esa cosa linda De tener que hacer algo Que me guste Y también es parte de ustedes Porque yo creo que si hubiera tenido Como camisitas O no hubiera tenido gente Que me di a cosas lindas Y como un apoyo copado No sé si hubiera seguido Y creo que es súper importante Porque si bien yo hago esto Porque me encanta El otro 50 son ustedes O sea es como que Como que YouTube se divide en tres El que filma El que edita Y el que lo consume Si no No existe tal cosa Entonces les agradezco de corazón Un montón Porque me alegraron la cuarentena Me hicieron muy feliz Me hicieron muy muy bien Así que en serio Les agradezco un montón Me pueden seguir en mi Instagram Tik Tok Y Twitter Que es Jovellamadokey En todas las redes Que pasen un hermoso año nuevo Disfruten Brinden Pidan Hay que pedir Hay que soñar Hay que tener objetivos Sueños Pero hay que luchar Por ellos también No basta solamente con pedir No basta solamente Con soltar al universo A Dios O en lo que cada uno crea Hay que uno tiene que hacer Tiene que trabajar Y tiene que poner empeño Para que las cosas se hagan Así que Hay que hacer esas dos cosas Y darlo todo En lo que queda del 2020 También Y en cuando empiece el 2021 Los quiero Muchas muchas gracias Por todo Realmente estoy muy feliz Por esta comunidad Que se va creando Así que nada Hasta acá llegó el video Que tengan una hermosa semana Y nos vemos en el video De la semana que viene Chau Chau